¿Qué pasa con el senador Matías Walker? 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 No, no, no. Simplemente no se llegó a acuerdo. No llevé yo, insisto, esas conversaciones. Yo no estaba. Pero posterior al lanzamiento de Amarillos como partido hemos tenido reunión respecto de concordar, trabajar juntos, apoyarnos mutuamente porque el país lo demanda. Y creemos que eso es lo más importante. Y de hecho, tú has visto que hemos sacado con toda la gente con la que trabajamos en el rechazo, la centro izquierda por el rechazo, propuestas para hacerlas presentes y las hemos entregado al equipo que está negociando el acuerdo para tener un nuevo proceso. Yo creo que después del resultado del 4 de septiembre y teniendo claro que todos los ejercicios electorales de aquí en adelante van a ser con votación obligatoria, el centro político, la moderación, el sentido común, vuelven a cobrar vida y voz. Y la ciudadanía es mi convicción. Yo soy una persona que hace mucho terreno, no solo en mi región, en el último proceso recorrí prácticamente todo el país. La ciudadanía quiere acuerdos, quiere avanzar, quiere reconocer lo que se hizo bien y hacer los cambios que se necesiten para poder corregir lo que estaba mal. Por lo tanto, yo creo que el escenario cambió y la moderación se impone. Y en esto de la moderación se impone el gobierno. ¿No has visto algún atisbo de moderación? Me gustaría decirte que sí, después del discurso del presidente en la SOFOFA. Y bueno, vamos a tener que ver en el tiempo cuán firme es ese discurso. Me gusta ese discurso. Me gusta el discurso que es capaz de reconocer que lo que se hizo para atrás fue importante para el país sin perjuicio de que hayan aún tareas pendientes. Dos veces candidato a presidencial, la tercera es la vencida. No, lo he dicho porque me lo han preguntado y creo que hay que ser súper cuidadosos. El que esté pensando en carreras presidenciales hoy día con un país tan, tan convulsionado, con una situación económica tan peligrosa. Piensa que las proyecciones para el próximo año son de no crecimiento. Vamos a estar peor que Haití. Con un tema de inseguridad ciudadana más que preocupante. De verdad está errando el foco. Hoy día tenemos que ser capaces de construir soluciones a los dos temas que a la ciudadanía le importan. Yo cumplo un rol en el Parlamento, espero poder seguir cumpliéndolo y aportando ahí. Ese creo que es el desafío. Y con un desafío autoimpuesto probablemente, el dar fuerza a un nuevo espacio político, a un nuevo referente político que recoja esto que la ciudadanía te exige tanto. Me ha impactado porque mucha gente me dice, muchos amigos me decían, pucha, jime, ánimo, lo he pasado mal por el periodo del rechazo, ¿no? Y yo la verdad es que no me sentía pasándolo mal porque, claro, esos, mis amigos, lo que estaban haciendo era leer Twitter. Pero yo lo que recojo, lo recojo y lo recogí y lo recojo en la calle, en mi recorrido por el país, en mi recorrido, en mi circunstricción. Y la verdad es que lo que siento es que hay una necesidad de trabajo común, de hacer oído a lo que nos están diciendo y de no ceder frente al Twitter, sino que defender la convicción. Gracias.